¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a nuestra primera enseñanza Evangelio según San Marco capítulo 7 Vamos a comenzar nuestra lectura desde el versículo número 31 Como siempre les recuerdo los que nos sintonizan por primera vez Que ya los versículos anteriores los estudiamos en el día de ayer Porque vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo Escudriñando la palabra del Señor Así que le invito porque hay una palabra poderosa para nosotros Hay esperanza, hay milagros y los milagros no han pasado de moda Vamos a pedir el evangelista Lester Noriega Por favor hijo mío, lénos la palabra Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Ejo y del Espíritu Santo Amén Volviendo a salir de la región de Tiro Vino por Sidón al mar de Galilea Pasando por la región de Decapolis Y le trajeron un sordo y tartamudo Y le rogaron que le pusiera la mano encima Y tomándole a parte de la gente Metió los dedos en las orejas de él Y escupiendo tocó su lengua Y levantando los ojos al cielo Gimió y le dijo Éfata Es decir, sea abierto Al momento fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien Y le mandó que no le dijese a nadie Pero cuanto más le mandaba Tanto más lo divulgaban Y en gran manera se maravillaban diciendo Bien lo ha hecho todo Hacia los sordos oír Y a los mudos hablar Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracia Hemos leído tu palabra Háblanos en esta mañana En labio del Pastor Alí Los hermanos que le acompañan En esta primera enseñanza En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria es para el Señor Tenemos aquí una palabra maravillosa Una palabra muy especial Y quiero seguir compartiendo Hemos estado viendo los evangelios Compartiendo principios, verdades, pasos, ingredientes Secretos bíblicos Para recibir un milagro del Señor No es tan complicado Son pasos sencillos Y lo primero que encontramos aquí Es que había un hombre Que era mudo, que era sordo La escritura dice tartamudo De algo que no es muy común Siempre la mayoría de que son sordos También son mudos Pero este medio hablaba tartamudeado Pero lo hacía Lo cierto es que tenían problemas Porque alguien tartamudo hablando Es un problema Y aparte que es sordo No sabe que es lo que está diciendo Ahora, imagínese Para oírse Era una Muy complicado Ahora Lo primero que vamos a ver aquí Es el primer paso de fe Este milagro es hecho en tierras gentiles Hay muchos milagros Parece que los otros evangelios No registran este milagro Es un milagro exclusivo Porque es en tierra gentil Donde sucede este milagro maravilloso Sucede este milagro muy pero muy especial En esta tierra gentil Ahora Quiero que me escuche Que me parezca atención El primer paso de fe Lo dieron la gente que lo trajo El versículo El versículo 31 Dice que Jesús volvió a salir De la región de Tiro Luego registra que vino por Sidón Al mar de Galilea Ahora pasando en esta región Dice aquí Decapulis El verso 32 dice Y le trajeron Un sordo Y tartamudo Le trajeron O sea Aquí hay un paso de fe ¿Quién dio el paso de fe? La gente que lo trajo Esto es lo primero Para tú ver un milagro Tú tienes que dar pasos de fe Recuerda que la fe Agrada a Dios Y la incredulidad Desagrada al Señor Cuando tú le crees a Dios Creerle a Dios Es la alegría más grande de Dios Es que le creamos El dolor más grande de Dios Es cuando no le creemos Y dudamos de él Esta gente Dio un paso de fe Dio un paso de fe ¿Cuál fue el paso de fe? Traer a este hombre Y esta es una fe con obra Porque a veces la gente Tiene fe Y en la Biblia Hay muchos tipos de fe Hay la fe débil La fe débil Dice que Abraham No se debilitó en fe Dice que no se debilitó Es porque hay una fe débil Hay una fe que Que duda Jesús le dijo Hay una fe que es poca Jesús le dijo A sus discípulos Hombres de poca fe Ahora hay una fe Que es muerta Hay una fe que es muerta Que es la fe sin obra Ahora Si hay una fe muerta Hay una fe viva ¿Y cuál es la fe viva? La fe viva Es la fe que tiene obra Y estos hombres Obraron Porque ellos trajeron Trajeron Y ellos no dijeron Bueno si Dios lo va a sanar Que venga aquí Si él va a hacer milagro Que venga a este lugar No O que venga a su casa Ellos le trajeron Le trajeron Un sordo Y tartamudo Se recuerdan Se recuerdan que Hubo otro hombre enfermo Que lo llevaron Un paralítico Y Jesús cuando lo levantó Le dijo a los que lo llevaron Dice que El pasaje dice Que por la fe De aquellos que lo llevaron El hombre fue sanado Y aquí Hay una fe Y la fe Está en la gente Que trajo a este hombre Entonces Lo primero Es dar pasos de fe Hay que dar pasos de fe Estás buscando un milagro Estás luchando Con una enfermedad Estás luchando Con un problema Comienza a dar pasos de fe Estos hombres Dieron un paso de fe Trajeron al sordo Y tartamudo Luego dice Y le rogaron Aquí está otro Paso importante Otro principio importante La palabra Le rogaron Es la palabra Intercesión Rogar Rogar Es muy importante Cuando se ruega Cuando se ora Dice Y le rogaron Y le rogaron Que le pusieran Las manos encima Esto tiene que ver Con la intercesión La intercesión Es muy importante De hecho Teniendo Una sola persona Que interceda Por nosotros Es algo muy poderoso Se recuerdan Que Jesús dijo Hablo del poder De la ley del acuerdo Y Jesús dijo Si dos Se pusieran de acuerdo En cualquier cosa Que pidieran Por el Padre Cualquier cosa Que pidieran en la tierra Será hecha por el Padre Que está en los cielos Si dos Aquí habían más de dos Habían más de dos Recuerden que Eclesiastes Dice que son mejores Dos que uno Porque hay Mayor resultado Y en la Biblia Siempre vamos a ver A un Isaías Y a un Ezequías Orando Y Dios hace un milagro De acabar con 185 mil soldados sirios Vemos a un Pablo Y a un Silas Orando en la cárcel Y desaptan un milagro Que las cadenas Se rompieron Vino un terremoto Y las puertas Se abrieron La intercesión De dos Es muy poderosa Recuerda Que la escritura Dice La escritura Dice Que uno Puede hacer Huir a mil Y dos A diez mil Ahora Si hablamos En un término lógico Si uno hace huir a mil Lo correcto es que dos Hagan huir A dos mil En lo lógico En lo natural Lo tremendo aquí Es que la palabra de Dios Dice que uno Hace huir mil Y dos A diez mil ¿Por qué Se incrementa tanto? Porque cuando dos Se ponen de acuerdo Se desata un poder Sobrenatural Extraordinario Muy Extraordinario Por eso Jesús Mandó a sus discípulos De dos en dos Por eso podemos ver A un Pedro y Juan Subiendo junto a orar Ahora cuando más Se unen a orar Interceden Entonces La unción El poder es más grande Lo encontramos Cuando Daniel Comenzó a orar Y estuvo en ayuno Pidiendo Respuestas a Dios A una promesa A una palabra Dada por Jeremia La escritura dice Que desde el principio Que Daniel comenzó a orar Dios escuchó el ruego Y Dios ha escuchado Tu ruego Pero dice la escritura Que entonces El Señor Mandó un ángel Pero cuando el ángel Venía Se encontró Con una oposición En los aires Tú has clamado El milagro está en camino Pero hay oposición En los aires Vino una atmósfera Demoníaca En los aires En los príncipes La potestad del aire Estaban allí Deteniendo el paquete Que venía en camino Siempre quizás Te has preguntado ¿Por qué se ayuné? ¿Por qué se oré? Ahora se desató eso Eso es una atmósfera Demoníaca Porque los demonios Detectaron Que viene un paquete Para ti Que viene una bendición Para ti Entonces tú no te debes rendir Tienes que seguir orando Y dice la Biblia Que este ángel venía Entonces para vencer En ese momento De ataque demoníaco Dice la escritura Que cuando el ángel Llegó A donde estaba Daniel Le dijo Que desde que Daniel Comenzó a orar El Señor lo escuchó Pero un príncipe El príncipe de Persia Se me puso en el camino Que Miguel Tuvo que venir a ayudarme Allí entró la ley Del dos Dos Que importante Como dice el hermano Henry Dos 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 El dos es muy poderoso Pablo y Sila Pedro y Juan Isaías y Ezequiel Jesús dice Si dos se ponen de acuerdo El orar El rogar La intercesión Es un ingrediente esencial Para un milagro Tener gente orando Por nosotros Quien más que una madre Quien más que una esposa Para orar junto Interceder Recuerden que cuando Pedro estaba en la cárcel La iglesia estaba orando Por él Y como la iglesia oraba A intercesión Las puertas de las cárceles Se abrieron Que importante es rogar La intercesión El ruego es clave Para recibir un milagro Y lo vemos aquí Ellos le rogaron Que pusiera las manos Las manos encima de él Luego el versículo 33 dice Y tomándole a parte de la gente Aquí encontramos algo interesante Tenemos los pasos de fe Que es traer al hombre De aquella gente Segundo La intercesión El rogar El que haya uno orando O haya más Eso es poderoso Lo tercero Que vemos aquí Es que dice Que Jesús Tomándolo aparte Esto se llama Trato personal Jesús Siempre En muchos de los milagros De Jesús Vamos a encontrar Esta característica especial Que Jesús Sacaba a la gente Del ambiente que estaba Y lo llevaba A otro ambiente Para ministrarle Eso significa Que el ambiente Donde estamos Es clave Para desatar un milagro Porque cuando hablamos De ambiente Si hablamos De un ambiente físico La palabra ambiente Es clima Es atmósfera Cuando yo digo ambiente Estoy hablando de clima Estoy hablando de atmósfera Y la atmósfera O el clima O el ambiente Es algo que cubre Una cosa O cubre personas Por ejemplo Si hablamos de una atmósfera O un clima físico Literal Nosotros vamos a encontrar Incluso en nuestro país Estados por ejemplo Donde se da la fresa Donde se da La papa Donde se da el ajo Y entonces vamos a encontrar Otros estados Donde no se dan esos frutos Se dan otras cosas Como la cebolla El pepino El melón De acuerdo A la atmósfera Al ambiente Al clima Vienen los frutos Entonces Jesús Venía y los sacaba De la atmósfera De donde no podía obrar Recuerden que cuando Jesús Estuvo en su tierra En Nazaret No pudo hacer milagros Por la atmósfera que había De crítica De cuestionamiento De razonamiento Y tantas cosas Entonces Jesús Lo lleva a parte Primero Para un trato personal Segundo Porque le está cambiando La atmósfera Por eso es que Pablo Nos enseña Y nos dice a nosotros Que la palabra de Cristo Mora en abundancia En vosotros Enseñándonos Exhortándonos Cantando en vuestros corazones Es decir Tú tienes que tener Una atmósfera en tu carro Donde tú cargas Hignos cristianos Música cristiana Yo por ejemplo Cargo los proverbios Allí en audio En el carro Cargo algunos mensajes Cargo algunos pensamientos Algunas cosas Pensamientos bíblicos Y todo eso Porque eso hace Una atmósfera Un ambiente En tu cocina Debe haber un reproductor Donde escuchas Los matutinos En tu sala Debe estar un televisor Donde está Viendo estos matutinos Porque eso va A desactar Una atmósfera Un ambiente Donde Dios Puede glorificarse No dice la escritura Que Dios Habita En la alabanza Que Dios Aleluya Alabado sea Dios Hay ambientes Que desatan El poder de Dios Y es tan maravilloso Hermano Henry Que me estoy emocionando Porque fíjate que incluso Cuando hablamos de dos O hablamos de tres Tiene que ver con unidad Tiene que ver con unidad Y la unidad en la iglesia La unidad en el ministerio La unidad Hace un ambiente tan especial Que la Biblia dice Mira cuan bueno Cuan delicioso es Habitar Los hermanos juntos En armonía Eso crea una atmósfera Estar juntos en armonía Y habitar Crea una atmósfera Que dice que entonces Dios envía Bendición Envía bendición Y envía vida eterna Ahí dice que es como El buen óleo El óleo Significa prosperidad Bendición Y eso se desata Cuando hay una unidad En la familia Imagínense Cómo se puede recibir Un milagro En un hogar Donde los esposos Están peleados Donde la familia Está peleando Cómo puede bendecir Yo una iglesia Donde el pastor Y los obreros Están divididos Eso crea una atmósfera Para el diablo Para los demonios Nosotros tenemos que cambiar Ese asunto Con alabanza Con salmo Con himno Con amor Con unidad Y allí va a estar el Señor Entonces Jesús Lo saca Lo pone aparte Se recuerdan Que muchos de los milagros Incluso cuando Jesús Resucitó a la hija de Jairo Mandó a sacar afuera A la gente Hay gente que hace lo contrario Venga para que mire Mira acá Mire cómo se va a estirar Mire cómo No, no Jesús era Jesús me sorprende Porque Jesús Venía y sacaba a la gente Del ambiente Se recuerdan De aquel hombre ciego Que Jesús lo sacó De la aldea Y lo saca De la aldea Del ambiente Para obrar el milagro Esto es maravilloso Yo no sé En qué ambiente En qué atmósfera En qué clima Tú andas Aleluya Pero nosotros Es importante vivir En una atmósfera De milagro Eso lo vimos en Barcelona La atmósfera que había En Barcelona Lo que yo oí por la radio Lo que he visto Es una atmósfera de milagro Porque un pueblo unido Una iglesia alabando Adorando Intercediendo Ayunando Y eso desató La gloria de Dios En esa ciudad Y eso es lo que hacía Jesús Entonces Jesús lo saca Dice aquí Tomándolo aparte de la gente Aparte de la gente Luego Jesús le ministra Metió los dedos En las orejas de él Y escupiendo Tocó su lengua Es la parte entonces Diríamos literal Que el Señor hacía Para que la gente Pudiera tener un contacto Y recibir el milagro Tu punto de contacto Hoy es el televisor Tu punto de contacto Hoy es la radio Cuando hagamos la oración Pon la mano Sobre la radio No te vamos a tocar Los oídos hoy Las orejas No te vamos a poner La mano en la boca Pero tú vas a hacer Un contacto La idea de esto Es un contacto Un contacto Como lo que hizo Eliseo Cuando se agotó el hacha Tiró allá un palo Para que el hacha flotara Tiene que haber un contacto Y esto desata fe Haz un contacto Hoy con el televisor Con la radio Pero viendo los matutinos No viendo otra cosa Para que puedas conectarte Con el Dios divino Aleluya Y quiero cerrar aquí Con el versículo 34 Que dice Y levantando los ojos Al cielo Gimió Y le dijo Fíjense que aquí Entramos de nuevo Dice que levantando los ojos Al cielo Levantando los ojos Al cielo Es diciendo Yo dependo de Dios Y lo que va a suceder aquí Es por la mano del Señor Es por la mano de Dios Siempre la gloria Tiene que ser de Dios Siempre la gloria Tiene que ser del Señor Recuerdo una vez Un milagro que hubo En una ciudad Y alguien me dice No, no Yo fui el que le oré Y se sanó Después a los días Me llega otra persona Y me dice No, yo fui el que le oré Y se sanó Después otro Entonces yo dije Yo sé que lo sanó Fue el Señor Pero la gente a veces Se pelea por llevarse la gloria ¿Quién sería? Fue la oración mía Fue el ayuno mío No, la gloria La gloria siempre es de Dios Y por eso Jesús dice Que levantando los ojos Al cielo Diciendo Es Dios quien lo va a hacer Es el Señor El que va a obrar Del cielo Viene la respuesta Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? No de los montes Viene desde arriba De Jehová El Dios de los ejércitos Alza tus ojos Al cielo Quizás has estado Mirando A otros lugares Mirando Los que no debes ver Mira hacia arriba Dice que Jesús Miró al cielo Es tiempo De mirar arriba Es tiempo De mirar al cielo De allá Viene tu socorro De allá Viene tu milagro Y cerrando acá Con este versículo Dice que Jesús Gimió La palabra Gimió Es orar Es gemir Es tener Dolores Es gemir Tener Lo que dice Pablo Que el Espíritu Gime Jesús Gimía Y aquí Se desata El milagro Luego Jesús Soltó la palabra Y aquí está Lo último Hay que soltar La palabra Hay que soltar La palabra A veces la gente Tú le oras Y entonces Le suelta la palabra Y vuelven otra vez Hermanos Póngame las manos Ya te soltaron La palabra Ya te soltaron La palabra Jesús Le soltó La palabra Y como dijo Jesús Dice que aquí Le habló en arameo Y dijo Jesús dijo Es fatá Que quiere decir Sé abierto Jesús soltó La palabra Escúchame esto El dicho Del Señor Es un hecho El dicho Del Señor Es un hecho Él dijo Sea los cielos Fue los cielos Sea la tierra Fue la tierra Todo lo que el Señor Dice El dicho de Dios Es un hecho Por eso la Biblia dice Que la palabra De Jehová Será prosperada En aquello Que él envió Cuando Dios Suelta una palabra Él no la recoge Ya salió de su boca Y va a ser prosperada Por eso si Dios Te habló algo Tranquilo Lo que Dios Soltó No lo va a recoger Eso se va a cumplir En ti El dicho De Jehová Es un hecho Él dijo Es fatá Sea abierto Y se abrieron Se abrió el oído Como dijo Isaías Se soltó la lengua Del mudo Del tartamudo Comenzó a hablar bien Y comenzó A oír bien Soltó la palabra Y hoy yo te suelto La palabra Éspate Sea abierto Sea sano Sea libre Sea libre Sea bendecido Sea próspero Por Dios ¡Yeah! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo es el Señor! Estamos estudiando los milagros de Jesús Y ha ocurrido dos milagros impresionantes acá en lo que hemos estudiado del día de ayer y hoy Y estos dos milagros han ocurrido en una tierra llamada Tiro y Sidón Esa tierra era donde moraba Jezabel, primera de Reyes capítulo 16 verso 31 Y representa la expresión más extrema del paganismo para en aquellos tiempos Cuando Jesús llega a ese lugar quizás para muchos era sorpresa porque ellos esperaban un Mesías solamente para el pueblo de Israel Pero Jesucristo pasó a la ciudad vecina y como les dije representaba el paganismo tanto real como simbólico Muchos profetas hablaron en contra de esa tierra, si usted lee por ejemplo Zacarías capítulo 9 verso 3 dice Bien que Tiro se edificó fortalezas y amontonó plata como polvo y oro como lodo en las calles He aquí el Señor la empobrecerá, los mismos profetas no querían esa tierra, no deseaban estar en ese lugar Pero Jesucristo pasó a ese lugar porque había allí una necesidad Estaba la hija de una cirofenicia quebrantada, estaba a punto de morir, estaba endemoniada Y el Señor la sanó y ahora le traen un sordo y mudo, tartamudo, le traen a él Entonces Jesucristo estaba en ese lugar con un propósito Quizás tú te preguntas bueno hoy prendí el televisor y cayó este canal, mire eso cayó allí por un propósito Usted nos está escuchando esta mañana porque Dios tiene un propósito para con su vida Usted que ha sintonizado la emisora, Dios tiene un propósito para con su vida en este día No es casualidad de que hoy usted esté escuchando el mensaje de salvación No es casualidad de que hoy usted esté escuchando el mensaje de Jesucristo Que Jesucristo tiene un propósito para su vida Si él pasó a aquella región, él pasó con un propósito Y hoy está acá en nuestros días en este lugar porque tiene un propósito para con nosotros Porque tiene propósito de bien para con nosotros y no de mal El propósito del Señor es de bendecirle su vida, de bendecirle su familia, de bendecirle sus hijos De bendecirle su matrimonio, de bendecirle su esposa, de bendecirle su esposo La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia Y no añade tristeza con ella, de manera que usted no aparte la sintonía No deje de escuchar el matutino, no deje de escuchar la emisora, no deje de escuchar el televisor Porque algo grande tiene el Señor para usted en este día Si usted lo cree, usted lo va a recibir Ya la palabra está en los aires, ya la palabra ha llegado a sus oídos Si usted cree las cosas que el Señor va a hacer con usted, van a ser grandes Van a ser incomprensibles, no van a tener números Porque eso es lo que el Señor tiene para nosotros Eso es lo que el Señor tiene para su vida El Señor rompe las barreras, Él cruzó aquel lugar Cruzó a la región de Tiro y Sidón Hoy el Señor está llegando a las cárceles, a través de las radios Hoy el Señor está llegando a los hospitales, a esa habitación El Señor está llegando porque quiere sanarte Nosotros estamos acá, en este rinconcito de Guanare Pero la palabra de Dios no está presa La palabra de Dios sigue corriendo La palabra de Jesucristo sigue avanzando Nosotros estamos limitados en un cuerpo, en este lugar Pero la palabra de Dios no se limita La palabra de Dios rompe la barrera La palabra de Dios llega a ciudades Llega a los pueblos, llega a los caceríos Para traer vida eterna, para traer salvación Para traer bendición La palabra de Dios cruza los países Cruza etnias indígenas Nosotros estamos acá limitados corporalmente Pero la palabra de Dios no Y eso nos enseñó Jesucristo Cuando cruzó aquel lugar Nos deja una enseñanza a nosotros Los predicadores, los pastores A veces estamos acostumbrados a estar solamente Encerrados en cuatro paredes Estar en el templo allí Y recibir a la gente que viene al templo Recibir a los cristianos que vienen a adorar Mire, también hay que pasar a las esquinas de los barrios Y predicar la palabra del Señor También hay que tocar las puertas de los hogares Y llevarle un tratado a la gente También hay que ir a los hogares Como tiro y sidón Y traer el mensaje de salvación Porque hay gente que necesita de esa palabra Hay gente que necesita de que usted les hable A mí me gusta mucho con la congregación Que pastoreo Tocar las puertas de las casas Y evangelizar, llevarle tratado Y he visto cosas muy lindas En una oportunidad toqué la puerta de un hogar Y dije, bueno, Dios les bendiga Vengo de la misión tal De la misión 31 Pastoreo la congregación Y en lo que yo estoy presentándome Allí a esa mujer Para predicar el mensaje de salvación De una vez comenzó a llorar Había una necesidad en ese hogar Y cuando nosotros oramos Nosotros pudimos ver una sonrisa Vimos que en esa mujer sonrió Quiere decir que en esa mujer llegó la paz del Señor Mire, en las cuatro paredes Es muy bueno alabar a Dios en los templos Pero también es necesario Recorrer las calles de al frente Recorrer las esquinas Y predicar el mensaje de salvación Es muy cómodo llegar a los templos Y sentarnos Y predicar el mensaje de Jesucristo Pero también es necesario Que lleguemos hasta los hogares Y prediquemos el mensaje de salvación Jesucristo llegó a esa región Y ocurrió ese milagro tan sorprendente El verso 35 dice Y al momento Fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien Tremendo milagro ocurrió en este hombre Porque Jesucristo pasó a la otra región Mis amados hermanos Para terminar quiero decirle Que vamos a movernos Vamos a trabajar El hermano Puerta ya viene por Puerto Ordaz Después pasa Valle de la Pascua Pero pronto estará acá en Guanare Vamos a movernos Vamos a ir a las esquinas Vamos a ir a los barrios Vamos a tocar esa puerta Vamos a cruzar las calles Y decirle que la gloria de Dios Va a ser manifestada acá en Guanare Que el 30 de agosto Vamos a ver el poder de Dios Que el 30 de agosto Vamos a ver a los paralíticos andar A los sordos hablar A los ciegos ver A los mudos hablar Para los sordos oír Quise decir Vamos a proclamar el Evangelio De Salvador Jesucristo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Que bueno es Dios Que maravilloso es el Señor El Señor llegó a la región de Tiro Ese si tira bien Ese no pela El Señor tiene una vista de águila Y el diablo salió como un tiro De la región de Tiro Para la gloria del Señor Muy importante lo que nos enseñó El Señor a traer a nuestro hermano Ali La atmósfera para un milagro Los pasos a seguir para un milagro Y aquí se lleva a cabo Para la gloria y la honra del Señor Me ocupan dos versículos Dice el versículo 36 Del capítulo 7 de Marco Y dice y les mandó Que no le dijesen a nadie Pero cuanto más le mandaba Tanto más y más lo divulgaba Recuerde que una gente Trajeron a este hombre de esta condición Este sordo y tartamudo Seguro que tuvo su experiencia Porque como siempre se explica Si es sordo es mudo Pero este seguro que tuvo una experiencia Un poco desagradable Con su oído Y después O era tartamudo Y la gente se burlaba Vino la depresión Lo mató Se sintió agotado Y entonces Un problema Llama a otro problema Cuando estemos angustiados Cuando tengamos problemas Hay que ir al Señor Pero estos amigos Lo llevaron donde estaba el Señor Ellos llevaban una doctrina en la mente Le decían Señor venga para acá Para que lo trajimos para acá Para que usted le ponga la mano Si usted le pone la mano Él va a ser sanado Pero Dios no hace las cosas Como nosotros queremos Que iba a pensar ese Ese hombre Que cuando Jesús lo llama Jesús Echó un salivazo No Agarra esa saliva Saque la lengua Y se la pasó por la lengua Como era tartamudo Y la misma saliva del Señor Se la metió en los oídos Y le dijo Éfata El hombre esperando Me va a poner la mano Usted no espera el milagro Como está acostumbrado Dios tiene diversas maneras El Espíritu Santo Tiene diversas maneras De sanarlo Él sana por la palabra Él sana Imponiendo las manos Él sana con su manto Él Dios hace todas las cosas Maravillosas Sin número Quizá usted está esperando El milagro Al estilo suyo No, no Dios tiene diferentes maneras Pero Él va a obrar el milagro Cuando el hombre vio Él Esa es una experiencia tremenda Que usted lo lleven Para que oigan por usted Y el predicador Le mete un salivazo Usted va a salir corriendo No, no Si es el Señor Voy a demandarlo ¿Cómo me va a escupir? Este si es mal educado ¿Cómo me va a meter Saliva de él en la boca? Caja, caja No, no Él necesitaba un milagro Y si el Señor le dice Arrodíllese Arrodíllese Si el Señor le dice Póngase de espalda Póngase de espalda ¿Qué hace usted cuando va el médico? El médico le dice Diga 33 Saque la lengua Pele el ojo Mueva la mano Y además de eso le paga Aquí el asunto es gratis El hombre recibió el milagro Si hay que ir para la concentración Del hermano puerto Vamos Si hay que ir para el culto Donde está un hermanito solo Ahí está la atmósfera de Dios Dios es amplio Dios es poderoso Dios nos trajo aquí El matutino Usted está aquí En una condición difícil Se ha dicho Que el que se siente ahí Va a recibir milagros Usted créale a Dios Porque al que cree Todas las cosas Le son posibles No hay nada imposible Para Dios Le dieron el salivazo Le metieron saliva en la oreja Le metieron saliva Y Jesús le dijo Un idioma Que él no entendía Le habló otro idioma Jesús le dijo Éfate Éfata Éfata En lengua En lengua Extraña Y dice el versículo 37 Y en gran manera Se maravillaban Diciendo Bien Lo ha hecho Todo Hace a los sordos Oír Y a los mudos Hablar Esas personas Esas personas que vinieron Jesús le dijo Ahora vayan Vieron cuando regresó Con el hombre Y el hombre le decía Cómo están ustedes Cómo les va Les oigo bien Aleluya Me sanó Él me hizo esto Me puso saliva en la boca No me puso en la mano Y la gente lo vio Y Jesús le dijo No le digan a nadie Si fuera sido yo Lo traigo para el matutino Mire lo que Dios hizo Pero había una profecía De Isaías Que decía Que él no vocearía Ni andaba hablando Cosas en la calle Además El que le tocaba Contar su milagro Era el que había recibido La salud Usted no deje Que nadie cuente su milagro Lo que Dios ha hecho En su vida Usted cuente Lo que el Señor Ha hecho Y cuando esos amigos Vieron a ese hombre Y que hablaba Y que decía Bien lo ha hecho todo Porque no solamente Le sanó el oído Sino que también Ahora habla bien Los dos problemas Porque Dios Es todopoderoso Tienes un problema Tienes dos Tienes tres Para eso está el Señor Levante las manos En su casa Y dígale al Señor Bien lo ha hecho Dios Todo lo hace bien Todo lo hace bien Porque ese es nuestro Dios Dios le bendiga Y adelante En el nombre del Señor Gloria a Dios 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 Capítulo 8 Versículo 1 Dice En aquellos días Amado porque Hermoso Dice las escrituras En aquellos días Como había una gran multitud Una multitud Quizás por escuchar De la fama de Jesús Quizás después de ver El milagro que Jesús Hizo en este sordo mudo Después de ver Los milagros de Jesús De aquella mujer Sirofenicia Entre tantos milagros Como lo hizo el Señor Jesucristo Aquella gente Seguía a Jesús Ahora bien Las personas Tenían tres días Con el Señor Por eso el Señor Jesucristo dijo Y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo Tengo compasión De la gente Jesús hace referencia A esta palabra De compasión Es en el capítulo 6 Verso 34 Jesús dice En su palabra Cuando alimenta Aquellas cinco mil personas Jesús hace referencia Que tiene compasión De la gente En un término espiritual Hacía referencia Que hacía compasión Tenía compasión De las personas En un término espiritual Ahora acá Hacer referencia Que tiene compasión De las personas En un término físico Ya que estas personas Tenían tres días Sin comer Y estas personas Jesús dio Enviarlo más adelante Enviarla en ayuno No quería Jesús conoce Mis amados La Biblia dice Isaías 65 24 Antes que clamen Responderé yo Y mientras aún hablan Habré respondido Yo habré oído Jesucristo sabe Mis amados Cuál es su necesidad Él sabe Sin que la gente Se los diga Él sabía Sin que nadie Se le acercase A decirle Lo que la gente Necesitaba Que tenía hambre Quizás Pero la gente Le gustaba La palabra de Dios La gente estaba Escuchando Estaba viendo Los milagros de Jesús Por lo tanto Le gustaba Por eso la gente Seguía a Jesús Pero tenían tres días Ya sin comer Tres días Y estaban en ayuno Y Jesús Conociendo el estado De ellos Porque Jesús Conocía su estado Conocían En la situación Que esta gente Se encontraba Y por eso Jesús Hace uno de estos Milagros prodigiosos Milagros grandiosos En la alimentación De cuatro mil hombres Sin contar las mujeres Sin contar los niños Sin contar los niños Ahora bien Jesús conoce La situación Él conoce Su situación Mis amados Él conoce La situación En que usted Se encuentra Él conoce Lo que usted Está necesitando Por eso Jesucristo En esta mañana Le va a responder Antes que usted clame Ya Jesucristo Ha respondido Y antes que usted Está hablando Ya Jesucristo Ha oído Él conoce Su situación Él conoce Su condición Así que solamente Hable bien Y crea Que Jesucristo Va a responder Hable bien Y crea Que Jesucristo Va a responder Lo que usted Está necesitando Así que Dios Le bendiga Y que el Señor Les guarde Gloria a Dios Me corresponde El versículo Tres y cuatro Dice de la manera Siguiente Y si los enviar En ayunas Y a sus casas Se desmayarán En el camino Pues algunos De ellos Han venido De lejos Sus discípulos Le respondieron De donde Podrá Alguien sacar Pan Para estos Gloria a Dios Vemos aquí Mis amados hermanos El gran Milagro Que el Señor Está haciendo Aquí dice El 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 Tecto Que Jesús Es el Hijo De Dios Pero que Él Mis amados hermanos Aquí está Haciendo Los milagros Vemos Jesús Desbordado Haciendo Milagro Y hoy Podemos entender Nosotros Que Jesucristo Todavía está Haciendo milagro Está sanando Los enfermos Está haciendo Caminar Los paralíticos Jesús Jesús Ahora Es la oportunidad Que el mundo Que nos oye Puede Hacerse Hacerse De este Jesús Pero vemos aquí La multitud Que había Allí en aquel Entonces Cuando Jesús Andaba Por la tierra Predicando El evangelio Y vemos que aquí La multitud Era muy grande Y que tenían Tres días Ya Sin comer Sin gustar Alimento Entonces Jesús le dice Si los enviaren Ayuna A su casa Se desmayarán Por el camino ¿Por qué? Porque era largo El camino La trayectoria De algunos Caminaban Mucho tiempo Y seguramente Ahí Cerritos Que subir Y allí Se iban A desmayar Pero aquí Sucede Lo mejor El milagro Más grande Dice El cuatro Sus discípulos Le respondieron ¿De dónde Podrá Alguien Sacar Saciar De pan A esto Aquí Aquí En el desierto Hermano Ellos No lo sabían Y en verdad Estaban En una palabra Cierta Allí no había Panaría Allí no había Restaurante Allí solamente Era el desierto Donde estaba Una multitud Sentada En la arena Y solamente Eso Pero estaba Jesús El hijo De Dios El cual Allí Iba a ser Un gran Milagro ¿Por qué? Porque él Todo lo puede Y hoy amigo Usted Que nos oye A través De estos medios Hoy puede hacer El milagro Para usted Hoy puede Usted Entender Esta palabra Y venir A los pies De Cristo Usted Que camina De espaldas Hacia Dios Dios puede hacer Un gran milagro Sanándole Sanándole Su alma Salvándole Su alma Entonces Le esperamos Por usted Amigo Arrepiéntase Venga Cristo Él quiere Salvarlo Que Dios Le bendiga Gloria a Dios Me corresponden El versículo Cinco Y el versículo Seis Estamos hablando De los milagros De Jesús Y este Era uno Más Jesucristo Pudo haber Enviado La gente Y pudieron Haber llegado Cada uno A su casa Sin desmayarse Porque el Señor Tiene poder Para fortalecer El organismo Solo que Dios El Señor Permitió esto Para glorificarse Para que el hombre Vea El poder De nuestro Dios Dice Él les preguntó ¿Cuántos panes Tenéis? Ellos Dijeron Siete Relativamente Comparar Siete panes Para una Multitud Como la que Estaba Alrededor Del Señor Era insignificante Realmente Físicamente Es Imposible Poder Alimentar Más de Cinco mil Personas Con siete Panes Eso no Cabe en la Cabeza De ningún Entendido De la Tierra Pero Si En el Poder De Dios Y Y dice El Seis Entonces Mandó A la Multitud Que se Recostasen En tierra Tomando Y tomando Los Siete Panes Habiendo Dado Gracia Los Partió Y Dijo A sus Discípulos Para que Los Pusiesen Delante Y Los Pusieron Delante De la Multitud Fíjese Bien Viene El Señor Toma Los Siete Panes Hace Una Oración Los Multiplica Los Reparte A los Discípulos Y Los Discípulos Empezaron A repartir Panes Reparten 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 Y La Gente Sigue Comiendo Y Comiendo Y Comían Y No Se Terminaba Aquello Porque Porque Dios Los Había Multiplicado El Señor Los Había Multiplicado Esto Fue Para Una Multitud Alrededor De Más O Menos Cinco Mil Personas Pero Hoy Este Pan Este Pan Sigue Latente Hoy Jesucristo Está Repartiendo Pan No Solamente Para Cinco Mil Personas No Solamente Para Diece Mil No Solamente Para Venezuela Jesucristo Hoy Está Repartiendo Pan Multiplicado Para La Tierra Entera En Este Momento El Pan De Jesucristo Se Está Expandiendo Por La Tierra Entera Por El Universo Entero Por Los Cinco Continentes Dios Está Repartiendo Pan Y Lo Más Maravilloso No Es Que Lo Está Repartiendo Porque Hay Cosas Que Se Reparten Y Se Terminan Jesucristo Está Repartiendo Pan De Vida Que Es La Palabra De Dios Y Esta Palabra Seguirá Como Un Manantial Jamás Terminará ¿Por Que? Porque La Biblia Dice El Cielo Y La Tierra Pasarán Pero La Palabra De Dios No Ella No Pasa Ella Es Viva Ella Se Multiplica Ella Germina Bendito Sea El Nombre Del Señor Por Eso Es Que La Palabra De Dios Donde Llega La Palabra De Dios Hace Efecto Causa Efecto En El Ser Humano En El Hombre En El Impedido En El En En El Paralítico La Causa El Drogadicto Etcétera Etcétera Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Que El Señor Nos Bendiga Y 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 Versículo 7 Del Capítulo 8 Y Y Versículo 9 Dice Tenían También Unos Pocos Pececillos Y Los Bendijo Y Mandó Que También Los Pusiese Delante Y Comieron Y Se Saciaron Y Recogieron De Los Pedazos Que Habían Sobrado Siete Canastas Estamos Viendo Los Milagros Gloriosos De Nuestro Salvador Y Señor Jesucristo Y La Que Aquí Nos Quedamos Sorprendidos De Ver Esas Maravillas De Nuestro Salvador Jesucristo Cuando Anduvo En Su Ministerio Anunciando Y Enseñando La Palabra Del Señor Esta Mañana Estamos Compartiendo Los Milagros De Ese Mismo Cristo Porque El Mismo Cristo De Ayer Es El Mismo Cristo De Hoy El Es El Mismo De Ayer Hoy Y Siempre Y la Biblia Dice Que Nada Imposible Imposible Para Dios Y Hoy Estamos Contemplando Las Maravillas De Dios Y Esas Maravillas Se Siguen Extendiendo Y Dicen Los Versos Que Acabo De Leer Que Allí Alimentó A Más De Cuatro Mil Personas Sin Contar a Los Niños Y Las Mujeres Viendo Allí Que Era Imposible Que Estos Siete Panes Allí Dice Unos Poco Pececillo Era Imposible Que Pudiesen Alcanzar A La Vista Del Ser Humano Pero Jesús Poniendo Sus Manos Los Bendijo Y Dice Las Escrituras Que A Todos Les Dio Su Porción Y Dice Que Sobraron Siete Sextas Es Necesario Entender Mis Amados Amigos Que Nuestro Salvador Sigue Siendo El Mismo Hoy Ayer Y Siempre Y Él Anda Buscando Un Milagro Él Anda Buscando Hacer El Milagro Más Difícil A La Vida Del Ser Humano Y El Milagro Más Imposible Para El Ser Humano Es Salvarle Su Alma Es Necesario Que Usted Se Aperciba De Ahí Donde Está En Peligro Y Que Venga Jesucristo Porque Cristo Quiere Hacer Ese Milagro En Su Vida Hoy Nosotros Estamos Contando Los Testimonios Veríbicos Que Allí Se Ven En Las Escrituras Que Allí En El Ministerio Sucedían Estos Milagros Gloriosos Hoy Cristo Sigue Haciendo Milagros Es Necesario Mi Estimado Amigo Que Usted Atienda La Palabra Es Necesario A veces Nosotros Cuando Llegamos Allí A la Hora De Oración Vemos Que Dios Hace Milagro Porque A veces Mis Amados Una Hora Que Estamos Allí Llegan Hasta Cien Mensajes Decimos Que Dios Es Que Está Haciendo Milagros Porque La Gente Está Oyendo Y Viendo Los Milagros De Jesús Es Necesario Mi Amado Que Usted Atienda El Llamado Dios Que Dios Me Le Bendiga Y Que Dios Me Le guarde Hoy Nos Corresponde El Evangelio De Juan El Capítulo 10 El Versículo 35 Y 36 Es A Consideración Y La Palabra Revelada Será Traído Por El Pastor Aliure De Tal Manera Que Vamos A Prepararnos En El Nombre Del Señor La Lectura La Llevará A Cabo Nuestro Hermano Lester Noriega Así Que No Se Diga Más Leemos La Palabra Y Vamos A Recibir El Poderoso Mensaje De La Palabra Del Señor Si Llamó Dioses A Aquellos A Quienes Vino La Palabra De Dios Y La Palabra No Puede Ser Quebrantada Al Que El Padre Santificó Y Envió Al Mundo Vosotros Decí Tu La Fema Porque Dije Hijo De Dios Soy Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Te Damos Gracias Hemos Leído Tu Palabra Usa Nuestro Hermano Alí En La Conclusión De Este Día Háblanos En Esta Mañana En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Toda La Gloria Es Para El Señor No Hay Peor Ciego Que Aquel Que No Quiere Ver Y Estos Fariseos Y Estos Judíos De Aquel Entonces Ellos Hacían Preguntas A Jesús Y Jesús Respondía Y Llegó Un Mundo Que Ellos Dijeron Hasta Cuando Nos Turbarás Dinos Eres El Hijo De Dios Eres El Cristo Y Dijeron Hasta Cuando Nos Turbarás La Gente Sin Dios La Gente Incrédula Siempre Piensa Que Nosotros Somos Los Turbadores Le Dijeron Por Allá El Profeta El Y Tú Tú El Que Turba Israel Y Mucha Gente Incrédula Piensa Eso Evangélico Por Culpa Del Evangélico No Bebe Dijo Alguien Una Vez En Un Pueblo Por Culpa El Evangélico La Gente El Mundo El Mundo Ama Siempre Lo Suyo Y Ellos Le Dieron A Jesús Hasta Cuando Nos Turbarás Hasta Cuando Hasta Cuando Dinos Eres El Cristo Y Jesús Viene Y Le Dice Si Soy El Cristo El Hijo De Dios Entonces Después Que Jesús Dice Esta Palabra Dice La Escritura Que Ellos Querían Matar A Jesús Querían Apedrearlo Y Jesús Dice Muchas Cosas Buenas Hecho Entre Ustedes Por Cual De Ellas Me Apedreáis Y Ellos Dijeron No Te Apedreamos Por Ninguna Cosa Buena Sino Por Las Blasfemias Que Tú Dices Tú Has Blasfemado Y Porque Ellos Están Que Era El Hijo De Dios Entonces Ellos Dicen Tú Te Haces Dios A Ti Mismo Pero Entonces Jesús Responde Con Esta Palabra Jesús Dice No Está Escrito En La Ley Dios Sois Y Dice El Verso 35 Si Llamó Dios Es Aquellos A Quienes Vino La Palabra De Dios Tan Claro Está En La Escritura Al mismo Moisés Cuando El Señor Lo Llamó Le Dijo Allá A Moisés Y A Arón Le Dijo Arón Tú Serás Como Profeta Moisés Será Como Un Dios Y Arón Será Profeta Así Que Tú Vas Interpretar Y Vas A Decir Lo Que Moisés Hable Y En Los Salmos Y En La Ley Está Escrito Que Nos Llamó Dioses Dioses Pero Porque Nos Llamó Dioses Porque Teníamos La Palabra De Dios En Nuestra Boca Y Jesús Está Diciéndole A Estos Fariseos Y Estos Judíos Si Llamó Dioses Aquellos A Quienes Le Dió La Palabra Entonces ¿Cómo No Va a Ser Dios Aquel Que El Padre Santificó La Palabra Santificó La Palabra Santificar Es Apartado Cuando Nosotros Nos Santificamos Es Porque Fuimos Apartados De Lo Profano De Lo Malo Y Cuando Jesús Dice Aquel Que El Padre Santificó Es Porque El Padre Apartó Su Hijo Con Una Misión Muy Especial Lo Envió A Esta Tierra Pero No Hay Peor Ciego Que Aquel Que No Quiere Ver Ellos No Querían Aceptar Esta Palabra Jesús Dice Aquí Y Aquel Y Aquel Padre Santificó Y Envió El Mundo Vosotros Decís Tú La Femas Porque Dices Hijo De Dios Soy Jesús Era El Hijo De Dios No Hay Duda Alguna Jesús Es El Hijo Y La Escritura Dice El Que Cree En El Hijo Tiene La Vida Eterna Esta Gente No Creyeron En El Hijo Sino Que Rechazaron Al Hijo De Dios Tú Que Harás Crees En El Hijo De Dios La Biblia Dice Si Confesares Con Tu Boca Y Crey Quieres En Tu Corazón Que Jesús Es El Señor Que Es El Hijo De Dios Y Que Dios Lo Levantó De Entre Los Muertos Este Será Salvo Pero Aquel Que No Cree En El Hijo Será Condenado Hoy Tú Tienes La Oportunidad No Seas Como Estos Judíos Que Rechazaron A Jesús Como Estos Fariseos Que Jesús Les Hablaba Les Hablaba Y Más Ciego Ellos Eran La Escritura Dice Que Oyendo No Oía Y Que Viendo No Veía A Pesar De Los Milagros Esta Gente Eran Duras De Corazón Pero Tú No Eres Duro De Corazón Tú Puedes Abrir Hoy Tu Corazón A Dios Él Dice Si Hoy Oyes Mi Voz No Endurezcas Tu Corazón Ábrele Tu Corazón Al Señor Que Una vez Más San Pablo Dice Hoy Es El Día Aceptable Hoy Es El Tiempo De Salvación Para Ti Aquí El Señor Dice Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Estos Judíos Estos Fariseos Rechazaron No Abrieron La Puerta El Señor No Entra La Fuerza El Señor No Entra Juro No Ni Forzando La Puerta Él Es Busca La Puerta De Tu Corazón Tú Decides Si Le Abre La Puerta Los Fariseos Estos Judíos Fariseos No Abrieron La Puerta De Su Corazón Pero Hoy Te Toca A Ti En Aquel Entonces Le Tocó A Ellos Le Rechazaron Ellos Le Le Condenaron Ellos Buscaban Matarlo Apedrearon Pero Tú En Estos Momento ¿Qué Harás Con Jesús? ¿Lo Vas A Rechazar O Le Vas A Abrir Tu Corazón Él No Entra A La Fuerza Tú Decide Si Abres Tu Corazón Hoy Al Señor No Hay Casualidad En Estos Momentos Tú Estás Viendo Estos Matutinos Tú Estás Escuchando Esta Palabra No Hay Casualidad Esto Lo Coordinó Dios Esto Lo Programó Dios Hoy Es El Día Dios Te Encontró Él Te Encontrado En Esta Hora Es El Momento De Tener Un Encuentro Personal Con El Cristo De La Gloria Es El Momento De Tener Un Encuentro Con Dios Así Que Yo Te Animo En Esta Hora A Que Le Abras Tu Corazón A Que No Lo Rechace A Que No Lo Desprecie Que Tú En Estos Momentos No Seas Como Estos Fariseos Sino Que Abra Tu Corazón En Él Que Abrieron Su Corazón Que Le Recibieron La Biblia Dice A Los Suyos Vino Mas Los Suyos No Le Recibieron Mas A Los Que Le Reciben A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad Les Dio Autoridad De Llamarse También Hijo De Dios No Solamente Jesús El Hijo De Dios Sino Que Aquellos Que Reciben Al Hijo Llamados Los Hijo De Dios Hoy Somos Llamados Los Hijo De Dios Tú También Puedes Ser Llamado Hijo De Dios Si Le Recibes En Tu Corazón Al Hijo De Dios Jesús De Nazaret Amén Gloria al 30 Dice Yo Y El Padre Uno Somos Alabado Sea El Señor Aquí Podemos Observar De Que Los Judíos Seguían Rechazando Al Señor Jesucristo A pesar De Tantos Milagros Que El Señor Jesucristo Hizo En Aquel Tiempo Bendito Sea El Señor Ellos No Creyeron A Que Jesucristo Era El Hijo Del Señor Sin Embargo Jesucristo Siguió Alabado Sea El Nombre Del Señor Dando Entender De Que El Padre El Uno Era Alabado Sea Dios Han Pasado Ya Dos Mil Años Bendito Sea El Señor Y Ese Jesucristo De Antes Es El mismo Jesucristo Al Cual Nosotros Hoy En Día Le Estamos Sirviendo Y Le Hemos Creído Bendito Sea El Señor Que Poderoso Es Saber Que Así Como Jesucristo Es Uno Con El Padre Dios Porque Su Palabra Dice El Apóstol Pablo Dijo Que Juntamente Estamos Crucificados Con Cristo Y Ya No Vivimos Nosotros Sino Que Cristo Vive En Nosotros Bendito Sea El Señor Así Que Dentro De Nosotros Mora El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Bendito Sea Dios Para Siempre Tenemos Una Ciudadanía Especial Alabado Sea Dios Una Ciudadanía Que Viene Desde Los Cielos Bendito Sea El Señor Y Tenemos Un Sello Que Nos Identifica En Todo El Mundo Estamos Sellados Con El Espíritu Santo Bendito Sea Dios Gracias Al Señor Que Nosotros Nos Ha Alumbrado El Evangelio Amigo Que Nos Estás Escuchando Cristo Es El Camino Para Poder Llegar Al Padre Tienes Que Aceptar A Jesucristo Ven A Sus Caminos Arrepiéntete Conviértete Busca Tu Salvación Créele Al Señor Porque El Que Cree En Dios Las Cosas Imposibles Le Son Posibles Dios Te Bendiga Y Dios Te Guarde Me Corresponde El Verso 31 Entonces Los Judíos Volvieron A Tomar Piedras Para Apedrearle Aquí Vemos Verdad Estamos Estudiando Que Los Judíos Rechazaban A Jesucristo Ellos Estaban Allí Los Judíos En Jerusalén Como Dice Aquí En Una Fiesta Celebraban Las Fiestas En Jerusalén En Tiempo De Invierno Era Tiempo De Invierno Y Ellos Iban Allí A Celebrar Esa Fiesta Pero Jesús Estaba Allá Cerca De Ese Templo Rodeado Verdad Ellos Fueron Y Buscaron Al Señor Si se dan cuenta Ellos Los Judíos Fueron Y Buscaron Al Señor Para Que Para Apedrearle Verdad Decían Que Con Sus Palabras Decían Si Tú Eres El Cristo Dilo Abiertamente Dilo Abiertamente Quien Eres Tú Verdad Entonces Fíjense Ustedes Que Ellos Fueron A Buscar Al Señor Que Hoy En Día No Nos Pase A Nosotros Esto Que Lleguemos Al Señor A Estar En La Iglesia De Tropiezo Que Vayamos A Buscar Al Señor A Estar Criticando Estar Murmurando Como Estas Judíos Que Nombre Aquí Las Palabras Fíjense Como El Verso 31 Dice Volvieron A Tomar Piedras Para Apedrearle Verdad Vemos Aquí Que Van A Donde Él Está Solamente Para Criticarlo Pero Nosotros Hoy Día No Nosotros Estamos En La Iglesia Para Una Ayuda Hacia El Pastor Buscando El Señor Jesucristo Verdad Buscando De Él Buscando De Su Presencia Que Nosotros No Temos De Tropiezo Si Nosotros Somos Verdaderamente Hijo De Dios Debemos Dejarnos Ayudar Por Nuestro Pastor No Es Que La Primera Que El Pastor Vaya Darnos Un Consejo Vayemos Y Salgamos Corriendo A Buscar De Otra Iglesia Donde Congregarnos Vayemos A Vamos A Ver Cómo Nos Vamos A Comportar Nosotros Que El Señor Nos Bendiga Y El Señor Nos guarde Gloria Dios Gloria al Señor Dice Así Jesús Le Respondió Muchas Buenas Obras Hoy Mostrado De Mi Padre Por Cuál De Ella Me Apedra Y Gloria a Dios Aquí El Señor Le Estaba Hablando A Los Judíos Que Muchas Obras Había Hecho Él Por Medio del Padre Porque Si Él No Hacía Esas Obras No Iban A Creer Entonces El Señor Jesucristo Tenía Que Hacer Hacer Que La Lengua De Aquel Tartamudo Hablara Bien Para Que Escuchara También Tenía Que Hacer Muchas Obras La Biblia Dice En El Libro De Lucas 24 19 Que Cuando Los Disípulos Iban Por El Camino En Maú Ellos Decían Que Aquel Hombre Había Hecho Grandes Obras Pero Con La Ayuda Del Padre Gloria a Dios Entonces El Señor Tiene Que Mostrar Su Gloria Para Que Para Que Para Que Aquellos Que No Crean Porque Aquellos Si No Ven No Creen Así Como Tomás Que Dijo Si Yo No Veo El Señor Jesucristo No Meto Mis Deos En Sus Heridas Yo No Voy A Creer No Seamos Incrédulos Pueblo De Dios No Se Incrédulos Amigo Crea Que El Señor Jesucristo Hizo 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 Y Sigue Haciendo Mire Que El Señor El 30 De Agosto Se Va A Glorificar Aquí En Guanare Va A Levantar A Paralítico De La Silla Va A Ciegos Ver Porque Creemos Que El Señor Sigue Haciendo Milagros El Señor Sigue Haciendo Los Milagros Que Hacía En Aquellos Tiempo El Libro De Juan Dice 3 19 Dice Que La Luz Vino Al Que Tú No Llegas A Los Caminos Del Señor Ven A La Luz Del Señor Que Él Puede Cambiar Tu Vida Si Tú Estás Enfermo Él Puede Levantarte De Esa Enfermedad Si Tú Estás Paralítico Él Te Puede Levantar De Esa Silla Si Tú Eres Sordo Él Te Glorio Glorio a Dios Glorio a Dios Juan 10 Versículo 33 y 34 Dice así Le respondieron los judíos diciendo Por buenas obras no te apedríamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije Dios es hoy Glorio a Dios podemos ver que aquellos judíos aquellos fariseos se levantaban en contra del Hijo de Dios diciéndole que que por buenas obras no lo apedreaban sino por la blasfemia que él decía que era hijo de Dios cuántas veces hoy en día no vemos cuando llega el siervo de Dios a una comunidad a un barrio a llevar la palabra del Señor y cuántas personas no se levantan y se ponen en contra de ello para que en contra de la palabra del Señor pero déjame decirte en esta preciosa mañana no te pongas en contra de la palabra del Señor porque cuando el Señor llega a una comunidad por un siervo de Dios ungido por el Espíritu Santo a llevar la palabra es para edificar es para limpiar es para reducir es para llevar el mensaje a los matrimonios gloria a Dios aleluya podemos ver como el Señor se glorifica en medio de la palabra no nos pongamos en la palabra del Señor porque el Señor nos chene nos nutre cada día más con su palabra gloria a Dios podemos ver como decía nuestra hermana lo que va a acontecer el 30 de agosto en Guanare la gran gira de nuestro hermano Puerta gloria a Dios cuántas personas hoy en día no dicen y se preguntan y empiezan muchos critican de lo que viene para acá para Guanare pero podemos ver que muchas personas van a quedar atónitas muchas personas van a quedar sorprendidas lo que va a pasar aquí en Guanare los paralíticos se van a levantar de su silla los sordos van a oír los ciegos van a ver podemos ver cómo se va a glorificar el Señor en Guanare con esa gran concentración te hacemos la invitación querido amigo querida amiga a ese lugar a ese lugar de concentración para que oiga la palabra del Señor para que llegues ahí como amigo como amiga y vas a salir como un hermano restaurado por medio de la palabra por el siervo de Dios Dios te bendiga Dios te guarde toda la gloria es para el Señor llegó el momento de la oración de entrega al Señor así que quiero que abras tu corazón al Señor y repitas estas palabras conmigo Señor Jesús en estos momentos reconozco Señor que soy pecador Señor perdóname límpiame lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre yo acepto y recibo a Jesucristo como el Señor como el Salvador de mi vida Amén y Amén